200 Mande Hoy es un gran día amor ¿Me van a cortar el pelo? Si mi amor Ya quiero cortarlo, estoy muy desemocionada Pero porque te emociona Porque me lo dejé crecer 3 años 3 años Mucho tiempo mi amor A ver cuéntame Por que te lo dejas Por que decidiste dejarte crecer el cabello Para ayudar a las personas Que perdieron el pelo Si ¿Qué vas a hacer con tu cabello cuando te lo den? Me lo van a cortar Y cuando me lo den Lo voy a donar a las personas que perdieron su pelo Muy bien amor Eso sabías que me da mucho gusto Y me siento muy orgullosa de ti Por haber tomado esa decisión Si Te felicito por esa tan bonita acción Y tan bonito corazón que tienes Para que les hagan pelucas a todos los que perdieron todo su pelo Si mi amor Me hace muy feliz que pienses de esa manera Ok Te felicito Y pues vámonos en camino ¿Sabes? Adiós ¿A dónde vamos? A cortarme el pelo Uhuuu ¿Y cómo te sientes? Bien Qué bueno mi amor ¿Estás feliz? Sí ¿Y qué vas a hacer con el pelo? Lo vamos a donar Uy qué bueno mi amor Me da mucho gusto Te amo Adiós Adiós ¿Estás listo ahora sí? Bien ¿Cómo te sientes? Bien ¿Estás contento porque ya vas a traer tu cabello corto? Sí Y vamos a poder llevar tu cabello ahora sí a donarlo Sí ¿Sí estás contento? Sí Muy bien Para ayudar a las personas Muy bien Te felicito papito Eres un campeón Y tienes un hermoso y grande corazón Ok Bueno Estoy viendo así que lo tenía Sí ¿Rotina todavía? Dice que se lo va a ofrejar de nuevo Qué padre Pues es un cabellazo que se va a hacer ahí Sí Ya nos veremos en tres años más Sí Va a salir en la tele ¿Sí? ¿Qué canal? ¿Qué milenio? No recuerdo si es cine Milenio O Está bueno En Zona Franca ¿Qué tal me 생각이? También en Facebook Sí ¿Si? ¿En Milenio, interior? Sí Quiero tocar mi fe Sí Quiero tocar mi fe Quiero tocar mi fe ¿Qué tal que vierte no? No recuerdo ya